Y le voy a decir algo, si no se arrepiente y le llega el virus y se muere, se va al infierno, el que no tiene a Cristo está perdido para siempre, por lo tanto es necesario estar preparados, es necesario tener a Jesús en el corazón, porque si viene la enfermedad o viene la muerte, usted está seguro que va para el cielo a vivir con Cristo para siempre. Amén, queremos dos cosas, que la gente se convierta al Señor y que la gente se sane por el poder de Dios, esa es la voluntad de Dios, decirles que Cristo está vivo todavía, levante su voz y diga Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Amén, y está operando en este mundo.